¿Saben ustedes quién se esconde detrás de este disfraz de Baltasar? Ahí van un par de pistas, juega habitualmente de blanco no de negro... ...aunque también es habitual de la roja y nació en el pueblo sevillano de Camas... ...se trata, supongo que lo habrán acertado, de Sergio Ramos... ...que esta mañana se ha entrenado con sus compañeros en Madrid... ...y por la tarde ha ejercido de rey negro en la cabalgata de su pueblo... ...a él como representante de los magos de Oriente... ...le pidieron los niños cameros sus deseos para esta noche mágica... Contento no era algo que ya me habían propuesto hace unos años... ...pero bueno, no habían coincidido la fecha por partido y por el trabajo... ...y nada, la verdad que es una oportunidad muy bonita... ...que salir de rey mago en mi pueblo, donde me he criado... ...y donde toda la gente me trata con un cariño especial... ...y la verdad que darle esa alegría a todos los niños es un placer tremendo... ...mucha salud para todo el mundo y espero que todo el mundo... ...tenga un regalo de Cabril esta noche, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.